Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram Que por fin ya tenemos nueva moto ¿Cuál será? La Ducati La Triumph Honda O KTM ¿Queréis saber cuál hemos comprado al final? ¡Preparaos! A la de una, a la de dos y a la de tres KTM Del año 2019 17.000 kilómetros ABS, ABS en curva, etc, 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 etc Bueno, ¿es bonita o no es bonita? Nos ha costado decidirnos, ¿eh? Pero al final Pues bueno, KTM La verdad es que los pocos kilómetros que hemos hecho, Charlize y yo estamos muy contentos Así que amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram Aquí está la nueva moto Ahora solo hace falta ponerle nombre Así que, hasta luego Así que, hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!